Yau, yau, escucha, familia, en el barrio, en la comuna, en la vereda, en la ciudad, y en mi pueblo. La familia unida, haciendo una oración. Queremos bienestar para nuestra región, en nuestros hogares, en nuestra labor, sintiendo la presencia de un buen gobernador, de un buen gobernador, de un buen gobernador. Víctor Manuel, sentimiento de todos. 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 La solución, la solución. Víctor Manuel, sentimiento de todos. 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 Gracias por ver el video.